A saludarlo con Juan y le dijeron hay que hacer un autódromo general, vayan busquen los terrenos allá por Lugano, le dijo, ahí partieron. Vamos y nos vamos a despedir en el 51, ya se ve ganando el primer camionato. Vámonos los dos, nos sentamos, nos ponemos a conversar, ya sabemos, Tawimil, Pesati, todos ahí adentro. Y cuando nos levantamos, el viejo los agarra así. El viejo es el general Perón. Entonces dice, pero usted no precisa nada. No, general, nosotros venimos para saludarlo, no necesitamos nada. Y me dice, y le dice Juan, le dice, general, ¿qué le opina si podemos hacer un autódromo? ¿Y qué problema hay? Dice, hola, fresco. Bueno, vamos y lo vamos a ver a, veníamos a cruzar. Ah, y después antes de salir los dice, y les voy a dar otra cosa para ustedes. Los voy a nombrar delegados obreros a los dos. ¿Delegados obreros? Sí, delegados obreros. Entonces veníamos, cruzando la Plaza de Mayo, íbamos para la municipalidad, que se llamaba Sabaté. ¿Vos te acordás? Que era intendente. Entonces, cuando llegamos allá, lo llamamos a Boroborobo y lo llevamos al doctor Anési. No vino Anési, vino Boroborobo. Vamos a explicar, Anési era el presidente del Automic Club y Boroborobo el presidente de la comisión de carreras del Automic Club. Un tipo a que se le debe todo, realmente, ¿no? Todo lo que hemos hecho nosotros se lo debemos al Automic Club. Al Automic Club y al gobierno de esa época. Bueno, entonces, cuando estábamos ahí, dice, yo los vio a nombrar delegados obreros. Entonces veníamos con Juan y le digo, che, ¿qué es eso? Dice, Juan, ¿qué te importa? Dice, ¿no te das cuenta que te van a dar 200 pesos por mes? 200 dólares, en esa época, ¿viste? Con eso vivíamos nosotros. Ahora, cuando llegaron los militares a la mierda, los delegados obreros. ¿Era el 5 eso? ¿Te das cuenta? ¿Vos tuviste persecución? ¿Tuviste problema, Pepe, no? Claro. ¿Mestigaron? Claro. Todos los que fuimos a Caracas, los sacaron una lista a todos. A todos los galos, a Marimón, a mí, a todo, a toda la barra, ¿viste? Porque los habían dado una orden para comprar un auto, ¿te das cuenta? Así que, con Perón... ¿Cómo fue lo del autódromo? ¿Cómo termina la historieta? Ah, bueno, entonces, ese año venimos de vuelta, porque eso era en el 51. Cuando venimos de vuelta, le digo, vamos a pasar por el autódromo. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Se han hecho algo? Uy, cuando llegamos ahí, habían agarrado 50 hectáreas ahí, eso, todo. Ahí se tiraba toda la basura de Buenos Aires. Y había como 100 máquinas dando vueltas, qué patatín. Y lo venimos a ver otra vez al viejo, cuando lo íbamos otra vez, dice, una y medio más, lo vamos a inaugurar. Y lo inauguramos en el 53, que por ahí tengo la foto de la inauguración. Que ganó Juan Manuel. ¿Eh? Que ganó Juan. Así que, te cuento tantas cosas.